Vamos a bailar esta noche, que no todos los días señores, vamos a cantar mucho, que tal mucho Y esto dice, tu barca, algo clásico de Rocky Trevilla Ser mi amor, ser mi amor, por siempre mi amor Y vamos a bailar, llegó la cumbia, llegó la cumbia, llegó la cumbia, llegó la cumbia Y llegó la cumbia, llegó la cumbia, llegó la cumbia, llegó la cumbia Y llegó la cumbia, llegó la cumbia, llegó la cumbia Y levantar tu barca y navegar tu barca, tu corazón humilde y mi amor Tú sabes que yo quiero hacer tu mirada, no sé si lo que te mando Y levantar tu barca y navegar tu barca, tu corazón humilde y mi amor Tú sabes que yo quiero hacer tu mirada, no sé si lo que te mando Y te quiero, eres la única que prefiero, tú eres libertad y quiero llegar yo primero Que como era su barca se crea el tercero, que era su tibia, lo lleno y lo hicieron Y levantar tu barca y navegar tu barca, tu corazón humilde y mi amor Tú sabes que yo quiero hacer tu mirada, no sé si lo que te mando Y levantar tu barca y navegar tu barca, tu corazón humilde y mi amor Tú sabes que yo quiero hacer tu mirada, no sé si lo que te mando Y levantar tu barca y navegar tu barca, tu corazón humilde y mi amor Tú sabes que yo quiero hacer tu mirada, no sé si lo que te mando Y levantar tu barca y navegar tu barca, tu corazón humilde y mi amor Tú sabes que yo quiero hacer tu mirada, no sé si lo que te mando Tú sabes que yo quiero hacer tu mirada, no sé si lo que te mando Tú sabes que yo quiero hacer tu mirada, no sé si lo que te mando Tú sabes que yo quiero hacer tu mirada, no sé si lo que te mando Tú sabes que yo quiero hacer tu mirada, no sé si lo que te mando Tú sabes que yo quiero hacer tu mirada, no sé si lo que te mando Tú sabes que yo quiero hacer tu mirada, no sé si lo que te mando Tú sabes que yo quiero hacer tu mirada, no sé si lo que te mando Tú sabes que yo quiero hacer tu mirada, no sé si lo que te mando Tú sabes que yo quiero hacer tu mirada, no sé si lo que te mando Tú sabes que yo quiero hacer tu mirada, no sé si lo que te mando Y tu corazón divinanza, Dios sabe que yo quiero ser, con el corazón divinanza, Dios sabe que yo quiero ser, con el corazón divinanza. Dios sabe que yo quiero ser, con el corazón divinanza, Dios sabe que yo quiero ser, con el corazón divinanza, Dios sabe que yo quiero ser, con el corazón divinanza, Dios sabe que yo quiero ser, con el corazón divinanza, Dios sabe que yo quiero ser, con el corazón divinanza. ¡Suscríbete!